¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que arreglar de alguna forma, porque yo tengo que llegar a Misiones. ¡Ojo, la prisión, por favor! Sí, que me gustas, obvio que me gustas. ¿En un lugar te gusta? Ay, no, nada que ver, mira, no me gusta. Hay que alzar, alguien encaminó, o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya, que los duendes se aburren de tanto esperar. ¡Suscríbete al canal! No me hace nada la familia. ¡Vamos! ¡Pare! ¡Pare! Vamos a disimular porque si no se va a armar la polémica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empuje! ¡Vamos! ¡Empuje todo! ¡Vamos! ¡Apuérdate! ¡Apuren! ¡Apuren, chicos! ¡Ojo! ¡Tengan cuidado! ¡Fuerza, fuerza! ¡Hay mucho peligro acá!